Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal mientras que en mi canal está en vivo quiero presentarles el evento dragón zafiro como va a funcionar para nuestra región porque ayer latan o free fire latan nos dio el truco de como va a llegar para nuestra épica región recuerden estoy en vivo presentando la agenda semanal así que terminenlo y para Pásenlo a ver también y como y también el evento para esos míticos trucos para conseguir la skin épicamente facilito también se hago sorteos diarios en directos pases élites y todo ese tipo de cosas en mi canal y si quiere generar ingresos ingresa mi código de kawaii de tito abajo en la descripción se los dejo para que empiecen a generar dinero real en serio ingresenlos en la descripción se los dejo y vámonos con el evento porque ayer garena free fire nos dijo que iba a hacer Así de esta épica forma vamos a poder obtener la skin dragón zafiro más los puños en este orden en lo que lo están viendo ojo estoy con una referencia de mi video para que tengan una idea de cómo va a funcionar para nuestra épica región puede que el giro sea más grande o más pequeño pero son giros y vamos a ir obteniendo los premios y las esferas mientras Consigamos las 5 esferas vamos a ir obteniendo las épicas recompensas así que eso era la información que quería traerles en el día de hoy espero les sea un poco de ayuda esta corta y épica información no olviden estar suscrito tener la campanita activa y todas las notificaciones y estar atento al canal porque se vienen muchas pero muchas sorpresas en el canal así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye muchachones Gracias